Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a probar Lightroom en Android Bien, como ya sabéis, pues Lightroom sacaron una versión hace tiempo para dispositivos móviles Y iba bien, pero bueno, tampoco tenía muchas posibilidades Ahora, hace muy poquito sacaron la versión 2 Y ahora sí decidí hacer un video porque en la versión anterior, pues como que no lo veía muy práctico Es verdad, probé algo que hoy no vamos a ver, que es la sincronización con Lightroom en el ordenador O sea, a través del Creative Cloud, que te aparezcan las fotos en el móvil y que puedas editarlas Bueno, más o menos, bien, una locura si se trata de muchas fotos Pero hoy lo que vamos a probar es la nueva versión y vamos a intentar editar una foto que he hecho con la cámara además Bueno, todo lo que tenéis que hacer es entrar en el Play Store y escribir Adobe Lightroom Y la primera aplicación que os sale es Lightroom de Adobe Le damos a instalar Aceptamos Y pues tampoco es una aplicación muy grande, son 33 megas, pues digamos lo estándar ahora mismo con las aplicaciones Entonces, pues no creo que sea ningún problema para nadie Bueno, lo que pone exactamente es que se pueden capturar, las fotos se pueden capturar en formato RAW DNG En dispositivos con funciones de captura DNG O sea que no se trata del modelo, la marca o la versión de Android Sino que si el dispositivo puede capturar fotos en DNG Pues lamentablemente el mío no puede Bien, pues vamos a darle la vuelta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo y comparte imágenes de calidad profesional con la magia de Adobe Photoshop Perfecto Siguiente Acceso a sus fotos esté donde esté Uno es el plan de fotografía de Adobe Creative Cloud para sincronizar fotos, ediciones y ediciones en diferentes dispositivos Perfecto, ahora mismo no lo voy a hacer porque ha cargado mi versión de prueba Pero estoy planteándome pasarme a Creative Cloud Ya lo veremos Vamos a empezar A ver, inicie sesión O inicie su versión de prueba gratuita para sincronizar con Lightroom Desktop Pues ninguna de estas cosas, la verdad Bien, añadir sus fotos, solo un clic, no sé qué Vale, pues vamos a añadir mi foto Esa es la que vamos a importar Vale Una foto correctamente importará, perfecto Y ahora, ¿qué? Vale, ahora sí que me permite trabajar en horizontal Bueno, pues aquí tenemos el menú de Lightroom Iniciar sesión, empezar una prueba gratuita Por cierto, tú podrás hacer una prueba gratuita si no lo has hecho hasta ahora Y bueno, algunas cositas más Bien, vamos a ir directamente a la foto Y a ver lo que podemos hacer con esta foto en Lightroom Alternar pantalla Alternar info en pantalla con un toque con dos dedos Este gesto funciona en toda la aplicación Perfecto Bien, quiero abrir la foto ya Bien, pues está bastante bien Por cierto, estoy vestido de la misma forma Porque quería hacer una foto muy a lo que estamos grabando ahora A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué ajustes tenemos? Tenemos Creativo, color, blanco y negro, detalle, efecto, cámara Bueno, creativo, ¿qué es eso? Tono, crema No, tío, pero yo no quiero filtros como en Instagram Impacto Pues tampoco Blanco y negro Tenemos No sé No me lo esperaba así A ver, no me lo esperaba exactamente así Vamos a los ajustes Dejamos estas cosas Herramientas de edición adicionales Pulse el icono de grupos de ajuste para acceder a más herramientas de edición Vale, perfecto Muy bien Blanco y negro No, equilibrio de blancos como se tomó No, eso lo vamos a modificar Selector Ah, qué bien Tenemos Tenemos un selector Pues mira, lo llevo a la camisa blanca Lo que pasa es que me lo hace un poco verde, ¿no? Se me va un poquito al verde Un poco demasiado para mí, no sé Ah, vale Aquí Aquí lo tenemos bien Pum Antes y después, vale Mantengo un toque con Tres dedos para comparar ediciones Perfecto A ver, tres dedos Chich Antes Y después Me gusta, vale Me gusta Temperatura, matiz Ahora con el matiz Presionar ajustes Doble toque en el regulador de mosaicos Perfecto Bien Deja de Explicarme cosas Ahora lo quiero hacer un poquito más lila Porque se me va Al verde Y esto no me mola Aquí lo tenemos Uy, pues Este tipo de ajustes Me gusta Me gusta, tío La verdad es que lo hace bien A ver Así lo veo bien El matiz A cero Está bien Tono automático No Exposición Contraste Mira, un poquito de Son Un poquito de contraste Vale Blancos Sí, que haya un poquito más de blancos Ahí ¿Por qué se me han hecho los rojos tan? ¿Por qué tengo ahora los labios tan rojos? Bueno No tiene nada que ver con los blancos Es del contraste, obviamente Bueno Sombras Un poquito más oscuras Más que nada para recuperar un poquito el pelo Ahí Vale Me gusta ¿Qué más tenemos? Negros También Dale negros Ahí que haya un poquito de contraste Claridad Un pelín Me gusta Oye, pues me gusta cuando veo cosas con las que me siento familiarizado O sea, cosas que conozco en el ordenador Me gusta Me gusta Intensidad Esto es de los colores ¿No? Intensidad de los colores Sí Bueno No nos vamos a pasar aquí porque Un pelín Venga va Saturación Restaurar Vale Volvamos Blancos Altas luces Altas luces Que recuperamos un poquito O lo contrario No está mal No va nada mal Exposición Tono automático Machís Temperatura Vale ¿Qué más opciones tenemos? Wow Tenemos curva de tonos Qué bueno Wey Curva de tonos Vale Pues Por ejemplo Quiero bajar un poquito las luces altas Está bien la verdad La primera vez que uso curvas en móvil A ver Vale Muy bien Ya estamos acabados con las curvas Dividir tonos Color blanco Negro Borrar Neblina Borrar neblina A ver Y eso Una cosa así Bueno Está bastante bien Un poquito de viñetas A ver ¿Cómo va esto? ¿Pero cómo lo controlo? Es que no siempre está muy claro No ¿Dónde me he metido? Cantidad Vale Cantidad Ahora ¡Ole! Qué retrato Qué pedazo de retrato Acabo de editar En Lightroom Mobile Flipo Desvanecer No Estilo Iluminación ¿Qué otros estilos? Hay prioridad de color Superposición No sé tío Altas luces Sí, esto lo vamos a permitir Vale Oye, pues esto me ha molado Vale Quiero Ahora Quiero hacer otros Otros ajustes Pero quiero guardar esto Como una copia de Copiar ajustes Vale La copiar ajustes A otra foto Qué chulo Pero no es lo que yo buscaba A ver Si pongo los tres dedos Antes Y después Oye, pues he hecho una buena edición No me digas que no No me digas que no ¿Qué más tenemos? Dividir tonos Bueno, dividir tonos Tono de iluminación Cálido Para acá No, esto es muy cálido Esto es muy verde Vale, así Equilibrio Tono de sombras Frío Bueno Está bien Una cosa así Equilibrio Vamos a moverlo Con esto puedo ajustar Para que Mi cara Digamos Tenga un color Más Adecuado Aunque yo creo que Quitaré Quitaré esto Restaurar A ver si es con esto Todo O dividir tonos Solo dividir tonos Para importar Para abrir ¿Qué? Bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo? ¿Qué hemos hecho? Vale, pero quiero quitar Todo esto ¿Lo tengo que hacer manualmente? Oye, Pepito No me gusta eso Bueno, digamos que estaba así Venga Wow ¿Cómo he hecho zoom? Wow, puedo hacer más zoom ¡Qué chulo! Bueno, bueno, bueno Vamos a meterle un poquito de Un poquito de ¿Y cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo vuelo para atrás? Vale No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho A ver Ahora vamos en serio Vamos en serio Aquí Falla una cosa Pequenita Es que yo creo Que se me ha restaurado todo Porque no era así Vamos Yo no lo he dejado así ¿Qué ha pasado? Pero si no lo edité así Bien Empecemos de nuevo Empecemos de nuevo Blanco y negro No, equilibrio de blanco Se ha metido Vale, perfecto Venga con el selector Otra vez Estábamos por aquí Esto ya no se mueve Hemos metido la pata Pero a fondo Tío No, ¿sabes qué pasa? Que al mismo tiempo Estoy grabando la pantalla Del móvil Y por eso Pues me imagino Que estará A tope El pobre Pero aún así No, tío Esto se ha petado Esto se ha petado A ver Es verdad Que estoy grabando la pantalla Pero hace dos minutillos Todo iba bien Ahora ¿Qué le ha pasado? Bien Digamos que está bien Venga va Está bien Vamos a Contraste Un poquito más de contraste Altas luces Lo que hemos Hecho antes Es subirlos un poquito Lo veo bien Sombras Pues esto sí Bajarlo un poquito Y negros También bajar Así recobramos Un poquito el pelo Bueno Yo creo que Para trabajar con esto Hay que acostumbrarse Un poquito Pensaba que Será más fácil Ahora Quiero un poquito De nitidez Y no la encuentro Intensidad Claridad Negros Blancos Sombras Contraste Exposición A la exposición Uh Buah Esto es muy 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 agresivo No 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 Bien Pues yo creo que más No puedo hacer A ver Con esto se exporta Guardar en galería Compartir Eh Copiar A quitar Presentar Aquí A ver Presentar aquí Pero si Ni siquiera Ni siquiera Me la carga Y está en plan Pim pam Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Muy bien Buah Perfecto Proseguir con Transición No Sal de la Transición Tío Vale Ahora Quiero exportarlo En la galería Preparando Imagen de alta Calidad Dale wey Bueno Nos salen los Metadatos Esto está Muy bien Eh Esto no me ha dicho Si ha exportado la foto O no la ha exportado O está O me está tomando de pelo No me ha dicho nada Te voy a dar otra vez Compartir Le voy a guardar A Dropbox Vale Aquí le voy a guardar Junto A la original Menudo nombre Que me ha puesto Oye Pero según lo que veo Aquí está fatal 368K Bueno Yo creo que está Muy reducida Esta foto No sé No sé Esta es la original Vale Esto lo estamos viendo Dentro de Dropbox Este es lo original Este es la guitarra Vale Curioso retrato Muy bien Pero Pero que ha pasado Con la resolución Que tenía No sé yo De verdad No me esperaba esto O sea Si edito Con un software Pro Me imaginaba A ver Compartir Compartir Con metadatos Si Si por favor Pide Otra vez Compartir Bueno Vamos a compartirlo A Instagram Muy bien Pues aquí tenemos A mi Super retrato Una cosa así Le damos a siguiente No voy a tocar No voy a tocar Absolutamente Nada de los ajustes De Lightroom O sea De Instagram Y voy a poner Una foto Recién Editada En Light Aquí he puesto Lightroom Compartir Ya está Vale Acabamos con este móvil Ok Dejamos el móvil Me ha costado Me ha costado A ver Hay que ser realista Hay que decir la verdad Hay cosas que me han gustado mucho Y especialmente Los ajustes Que yo conozco De Lightroom Tenerlos en el móvil Mola O sea Si tuviera por ejemplo Yo que sé Instagram Con estos ajustes Me molaría Tiene mucho potencial Esta aplicación Tiene muy buena pinta Pero hay cosas Muy raras Empezamos al revés O sea Porque la foto Que pesaba 5 y pico megabytes Se me ha exportado Como 300k Esto Para empezar No lo entiendo Si yo quiero editar Algo bien Porque me lo reduce tanto Que hago yo Con esta exportación Porque no tengo El ajuste De decirle Con que resolución Lo quiero Bueno Aparte de esto Hay momentos Que se quedara Un poco inestable Me imagino que es Porque estaba grabando La pantalla del móvil También Pero aún así Oye No sé No sé Me ha sorprendido Un poquito Que te voy a decir Pues Pero está bien Está bien poder Descargar fotos Por ejemplo De la cámara Instantáneamente Editarlas en Lightroom Que se guarden En Tal vez En Adobe Creative Cloud Y que al mismo tiempo Puedes compartirlas Sin tener que utilizar El ordenador O sea Igual estás de vacaciones Descarga Descarga esas fotos De la cámara Al móvil Que os voy a mostrar Cómo se hace Dentro de muy 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 poco Es un Voy a hacer un review De un adaptador Que te permite hacer esto Y te voy a enseñar Cómo se hace todo Bueno Mola mucho Pero tienes la posibilidad De editar tu foto Pro En el móvil En algunos dispositivos También Foto en draw Perfecto O sea Maravilloso Pero yo creo que le falta Un poquito más A esta aplicación O sea Esos filtros Que tenían ahí Todo fuera O sea Yo lo quitaría Todo Eso no es Instagram Si me lo presentan Como una aplicación Profesional Para editar Eso fuera Tío O sea Yo quiero control Quiero que Que el contraste No me haga los labios rojos O no sé No encontré Ningún ajuste De nitidez O de reducción De ruido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si es que Instagram tiene nitidez Instagram no es una aplicación Para editar fotos En plan Pro ¿Sabes? Creo que le faltan Cositas Creo que también Esta versión Podría ser interesante Utilizarla Conectada Con Creative Cloud Y viendo Las fotos Que tienes En el ordenador Cuando estés En un viaje Y editarlas Un poquito De todas formas Creo que también Me ha influido Bastante En la forma De editar La pantalla Porque es una pantalla Bastante más Colorida Con bastante más Luz En el móvil Luego he visto la foto Y no me ha gustado Mucho como la he editado Creo que es cuestión De adaptarse Y acostumbrarse Pero tened en cuenta Que es muy importante La pantalla Con la que trabajáis Y no cambiarla Para que todas Estas fotos Salgan consistentes Así que No sé ¿Tú qué piensas? ¿Qué te ha llamado La atención? Coméntame algo Ahí abajo En los comentarios Seguiré Sacando actualizaciones O sea En cuanto salga Algo nuevo En cuanto vea Algo interesante Grabaré otro vídeo Para compartir mi opinión De momento Súper resumidamente Me gusta Pero creo que le falta Trabajo Todavía Creo que tienen que orientarlo Más a la gente Que realmente usa Lightroom Y que quieren editar fotos En plan pro Porque para el resto Ya existen un montón De aplicaciones Eso es lo que te puedo decir Déjame tu comentario Compárteme tu opinión Comparte el vídeo también Claro Comparte el vídeo Si quieres En Lightroom ¿Cómo vas a compartir El vídeo en Lightroom? No tío Comparte el vídeo En Facebook Y en Twitter Si quieres Y si no quieres Pues nada Gracias De todas formas Si eres nuevo Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima Chao